Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Yo naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí ¿Y quién? ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver A lastimar mis sueños y engañarme otra vez? Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó, otro amor lo curará ¿Quién pierde eres tú? ¿Por qué mi amor jamás será? Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir La Sonora Bolivia Yo que te entregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos imperfejos Llegando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como aún heriste a mí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendí Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó O tu amor no curará ¿Quién pierderás? ¿Quién pierderás tú? Porque mi amor jamás será Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel Infiel Yo que quede mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes alma, solo sabes mentir Infiel 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 Infiel